¿Nombre? ¿Cállese? Creo ya el día de ayer varias personas se han operado y han sido atendidas porque ya tenían su carnet de salud gratuita y decirle a los vecinos que no se detengan, que vengan, que vamos a estar inclusive trabajando los sábados y si sigue la afluencia veremos que se aumente el día domingo, eso ha expresado nuestro alcalde. Solo felicitar al alcalde, a Santa Cruz, a todos y que mejoremos en que sea una política verdadera y que los resultados estén en la protección y el cuidado de la familia. La salud gratuita consiste en la atención primaria que es en la posta sanitaria que se llamaba antes o centro de primer nivel, son 68 en la ciudad. ¿Qué es lo que hacen estos centros de primer nivel? La atención inmediata, ahí está el ginecólogo, hay un pediatra, está un dentista, está un médico general y hace un diagnóstico de la dolencia del paciente. Después lo deriva, según lo que tenga el paciente, el segundo nivel. ¿Dónde están los hospitales? Aquí en La Pampa tenemos el hospital de La Pampa de la Isla, tenemos la Villa Primero de Mayo para las personas que viven en esa zona, tenemos el Plan 3000, tenemos el Bajío para la gente que vive en el Distrito 10 y tenemos el Hospital Francés. ¿Qué atenciones hacen los hospitales de segundo nivel? También tenemos partos, tenemos todo lo que es pediatría, tenemos urgencias, emergencias, tenemos el médico general para alguna operación o de apendicitis o de vesícula, también hay un traumatólogo. ¿Qué es lo que no hacen los segundos niveles? Ya las especialidades más complejas. Pero si analizamos el primer y segundo nivel, ya atiende la necesidad de la población en su conjunto. ¿Quiénes deben inscribirse? Las personas que residen en el municipio de Santa Cruz, presentar copia de su carnet de identidad, copia de la libreta del estudiante o menor de edad, presentar si lo tienen o no, ya no es un requisito el biométrico, pero facilita el llenado de datos, una copia de agua y de luz, si es inquilino del vecino que acredite que vive en la ciudad, y ahí terminan, por favor, y llenar una declaración jurada de que no tiene seguro ni público ni privado, que es lo único que confiamos en la buena fe de cada vecino y vecina. ¿Se tiene datos cuántas personas ya se han podido carnetizar? Ayer superaban los 1.800, parece que el día de hoy estamos, hay una proyección que el mes de septiembre llegaremos y superaremos los 15.000 inscritos, ojalá sean más, y si vemos que hay mucha afluencia, vamos a utilizar todos los mecanismos, vamos a habilitar más oficinas para que todo vecino, vecina, familia, queden asegurados y estén tranquilos.